¿Cuáles son los partidos de derecha? Sí, sobre todo en los partidos de derecha. Yo desde un principio, luego fui elegido secretario general de Comisiones Obreras, pero siempre ha habido gente que no ha apoyado. El otro día, me acuerdo, el 3 de marzo aparecieron el ayuntamiento, aparecieron el PSOE, apareció Comisiones Obreras, apareció la OGT, aparecieron el PSOE, ahora aparecen todos. Pero los primeros años, yo creo que eran de los pocos de Comisiones. Siendo yo el secretario general, cuando nos regalamos la ejecutiva, siempre había pegas. No se hace ni bromas que el primer año, se hizo primero ir a visitar las tumbas y nichos de los que habían muerto, y luego se hizo un funeral en la catedral. También hay en eso sus cosas. Al salir de la catedral estaban los grises, y salíamos todos con coronas y gramos de flores, y iban a cargar. Entonces, me dirigí al capitán, creo que sería capitán, sí, porque había un montón de grises allí de la leche. Me dirigí a ellos que no iba a ocurrir otra vez lo del año pasado. Bueno, ustedes verán, pero tal. Cogí y quité el megáfono y me subí a una obra, y allí, bueno, hemos conseguido nuestro objetivo, nos hemos movilizado y tal. Miro yo hacia la Virgen Blanca, y allí se ve todo lleno de grises con los escudos, y por encima de los escudos se vio toda la leche. Yo que miro y todo. Y en esto empieza nada así. Pero allí empiezan los grises que estaban al lado de la iglesia, y los de atrás empiezan los de reiñas, y yo desde arriba me lancé, de una altura de unos tres metros aproximadamente. Me tiré alzado y abajo me estaban esperando dos grises y un brigada. Me difieron una santísima paliza. Una santísima paliza que luego la historia que trajo esto, pues es muy curiosa. Comisiones Obreras y UGT ya habíamos sido legalizados. Bueno, semi-legalizados, éramos tolerados. Habíamos hecho nuestro congreso constituyente. Nosotros decíamos que había que dialogar, había que conseguir que nos dejase la iglesia. Y habíamos pedido una reunión con el gobernador. No nos había recibido. No nos quiso recibir o no nos han vuelto. A la vuelta de dos días me van a buscar a casa. Me presenté donde el gobernador. Me voy donde volvó. Me llevan ellos. Bueno, usted va a pedir una reunión. ¿Para qué? Porque yo cogí, me quité toda la ropa, me quedé solo con la ropa debajo, y le digo para evitar eso. ¿Ha tenido usted un accidente? Yo no sé si le he hecho un juramento o algo, que cogí, pegué ningún golpe en la mesa. Y dije, todavía tiene la santísima mano, hijo. Yo no sé si le he hecho un juramento. La cosa es que cogí, me cogí la ropa, salí por las escaleras abajo y me siguieron. Entonces salió el gobernador. No, no, déjenle, déjenle, que está bien. O sea que es una historia que prácticamente no ha salido, pero así fue. Se ha perdido mucho. Se ha perdido, pero es lógico, las crisis que hemos pasado posteriores. Los estudiantes sí se movilizan. A gente joven veo a veces que se movilizan. Pero yo creo que no conocen la historia. Los 40 años que sufrimos con el franquismo, como, bueno, porque qué voy a decir yo, porque fue represión total desde que empiezas a trabajar, que te exigen, fíjate cómo era el franquismo, que te exigían la comunión anual. Había que comulgar y confesar por Pascua. Que hoy la juventud tiene que, lo tiene muy difícil, porque no hay más que ver. Yo se me ponen las palabras de luna a la gente que tiene que migrar, después de hacer los estudios, después de todo eso. La verdad es que... Pero yo espero que resurja otra vez. La mentalidad está. Lo que pasa es que está temerosa. Está temerosa porque han vivido, o conocen por sus padres, por sus abuelos y tal, todo lo que ha pasado. En fin, vosotros sois los que tenéis que espaldar en esto. Intentamos mantener vivas las reivindicaciones que todo mundo, tanto el trabajador como el jubilado, como el estudiante, como las amas de casa, como la mujer en sí, necesitan. Sí, y seguirá bien. Yo ya, con mis 84, voy a hacer 85 este año, me considero todavía que hay que seguir mucho. Yo a mis nietas, por ejemplo, ya les cuento. Mi nieta ya ha hecho algún trabajo sobre ello. Me dijo que había gente interesada. Y a mí eso me alegra mucho. O sea, que eso quiere decir que quedan... quedan ahí todavía. Porque nosotros... Son muchos años, eh. Yo he conocido, pues, la primera huelga aquí. Me parece que fue en el año 51, a Julián de Zaval. Y me acuerdo que los grises salían a caballo. A caballo por la calle. Luego, yo he conocido y he participado en diferentes huelgas. En la huelga de bandas, en Echegarrí. Bueno, ya esto es en la clandestinidad, ¿no? Luego he participado en unas huelgas, dos huelgas que hubo en esmaltaciones. Estuvimos también una de las huelgas que ha influido mucho hacia el 3 de marzo. Que fue la de... la que se hizo en Michelin. Aunque algunos quedan lo contrario. Que no para nada influyó aquello que... al menos puso la semillita. Que luego también influyó mucho que se quemó la gente. Y en Michelin no se sumaron a la huelga ni el día 3 de marzo tan siquiera. Algunos individualmente, pero como empresa, como trabajadores en su conjunto. Yo confío mucho en el momento. Y así como nosotros nos acaricimos en su día de todo. Porque nosotros, para enterarnos de lo que pasaba, pues tenías que conectar con Radio París, o con Radio España Independiente, o con Radio Ásterdán. Siempre estábamos pegados. Pero claro, nosotros hemos ido muy a lo que cualquier vecino... Yo recuerdo de los años 40, Radio España Independiente, después de Radio París, que joder, cualquier vecino que se fuese. Porque de todo había entonces, eh. Que Victoria ha sido una ciudad bucarca, eh. Ha sido una ciudad de curas y de militares. Las huelgas de Fevega a marzo... Yo, a pesar de eso, tuve suerte. Y tuve también que sufrir consecuencias, eh... Bueno, yo lo entendía. Porque yo estaba en una organización clandestina, que era Comisiones Obreras, y nosotros pensábamos, o nuestro proyecto era luchar desde dentro del antiguo vertical. Y eso estaba mal visto por la gente de las comisiones representativas, que eran las comisiones sobre las anticapitalistas, gente de la ORT, gente del PP, gente... Pues toda esa gente no entendía. Y yo tenía que sufrir por los dos sitios. Y luego lo sufrí dentro de mi propio sindicato. Yo desde el primer año... Bueno, el primer año ya te he dicho que sí, todo eso. Pero luego, desde que ya se ha hecho y se sigue haciendo ahí en el monolito este de la mano zurda, de frente a San Francisco, pues no he faltado... Solo un año, en el 2002, que estaba operado en Chao Bicho. No he faltado ningún año más. Pero ahora no es para mi sorpresa, porque entiendo que toda esta gente que se quiere poner medallas... El año pasado ya aparecieron. Pero este año más todavía. Cuando nunca habían aparecido. Es que hay que pintar ahí... Por ejemplo, el alcalde. Con toda su... Bueno... De su partida, donde sea. Pues... No pinta nada. Nada. Nada.